Si tú me quisieras, yo te aseguro Que serás mi reina Y hasta te trajera desde el infinito Todas las estrellas Te pondré un letrero con nubes del cielo En el que dijera Lo mucho que te quiero Que por ti me muero Y quiero que me quieras Pero no me quieres Esa es mi tristeza Pero yo te adoro Ese es mi problema Por eso mi vida Si no eres mi reina Yo no necesito Ni nubes, ni estrellas Pero ni quererte Ni amarte me dejas Que bonito fuera Si tú me quisieras Te pondré un letrero Con nubes del cielo En el que dijera Lo mucho que te quiero Yo no necesito Que por ti me muero No mi vida Si no eres mi reina Si no eres mi reina Yo no necesito Ni nubes, ni estrellas Pero mi quererte Ni amarte me dejas Que bonito fuera Si tú me quisieras Si tú me quisieras Si tú me quisieras